Alí, muy feliz cumpleaños, te desea volver a empezar Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mejores ni con todas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí a ver el día en que te sentí el día en que te conocí Contigo aprendí a vivir el día en que te conocí el día de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado, de la luz del otro lado de la luna de tu lo mesmo Luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.